En entrevista exclusiva con ese noticiero, el mayor retirado Orlando Lizarazo, confesó como su unidad militar se alió con el bloque Centauros en el Meta. También dio detalles de un operativo en el que la Fuerza Aérea apoyó a ese bloque paramilitar. Sus revelaciones fueron confirmadas hace un mes por alias Otoniel. Noticias de Caracol investiga. Yo me atrevería a decir fácil, si digo el 70% en el año 2013 el batallón Vargas dio 100 bajas, 100 muertos, 100 resultados operacionales. De esos 100, 70 no ven a la realidad, son falsos. Esta cruda confesión es del mayor retirado del ejército Orlando Lizarazo Cárdenas, protagonista de un oscuro capítulo de crímenes e impunidad que forjaron miembros de la Fuerza Pública y las autodefensas en el Meta entre 2002 y 2004. Hoy es testigo clave en la Jurisdicción Especial para la Paz. Realizamos mucho fraude operacional, que fue lo que condujo a toda esta serie de ejecuciones que no ven en la realidad. Realmente el ejército no las hizo. Fueron ejecutados por miembros de las autodefensas y entregados a nosotros los militares para que los reportáramos como si los hubiéramos dado de baja. Es decir, usted lo que hacía con sus hombres era legalizar una operación de ejecuciones que perpetraban las autodefensas. Sí, señor. Por primera vez, este oficial en retiro acepta contar su historia públicamente y asegura que decir la verdad es la única forma que ha encontrado para sacudirse esos demonios del pasado que lo persiguen a zarpazos. Yo duré cargando este peso sucio de la conciencia prácticamente por más de 10 años. Nos desbordamos en mostrar resultados sin importarnos prácticamente el cómo. Entonces nos aliamos con las autodefensas. La connivencia con la autodefensa no es de ahorita, no es del 2002, 2003 en el Batallón Vargas. No. Siempre se ha escuchado y se ha visto y en su momento todos callábamos. Liz Araso, oficial de operaciones del Batallón de Infantería Pantano de Vargas, con sede en Granada Meta, ha reconocido ya 35 hechos de su alianza con el bloque Centauros, en los que al menos 105 personas fueron presentadas como guerrilleros abatidos en combates. Mayor, ¿quiénes eran las víctimas? Nosotros nunca nos indagamos, nos preocupamos por indagar quién era, de dónde venía, por qué, no. Esa tarea la hacía el comandante de la autodefensas con quien se coordinaba, alias Chatarro. Él era la persona encargada de colocarnos esos famosos falsos positivos para que nosotros los reportáramos. El oficial en retiro se refiere a Luis Arlex Arango Cárdenas, alias Chatarro, segundo al mando del bloque Centauros, hoy en prisión. Chatarro ya le ha contado parte de su historia a la JEP, tal como reveló este noticiero en 2019. En la Fiscalía de Justicia y Paz, Fiscalía 21, doctora Elba Beatriz, debe reposar no más de unos 200 o 180 casos de falsos positivos y vínculos con militar. Pero además, Liz Araso y Chatarro podrían tener las claves para documentar una página muy poco investigada en la historia de la guerra colombiana. Como integrantes de la Fuerza Aérea, al parecer, terminaron aliados con el bloque Centauros. El mayor Liz Araso cuenta, por ejemplo, que el 8 de julio de 2003, en la vereda Matupa de San Martín Meta, fue testigo de una operación de apoyo de la FAC a este bloque paramilitar en su guerra contra las autodefensas campesinas del Casanare. Con ese ataque, el bloque Centauros empezó a ganar el control territorial de la región. Al llegar allí, no sé, algo que yo no había visto. Grupos de autodefensas enfrentados y encima de eso, un apoyo aéreo que no sé de dónde salió ni a quién estaba apoyando. Entonces, ¿esto qué es? ¿Quién está dirigiendo este apoyo aéreo? Yo no tengo contacto con ellos y nos pueden atacar a nosotros igualmente. Efectivamente, informé al comandante de batallón, el coronel Cabulla, me mandó un código de identificación y pude lograr comunicación con los aeronaves para que supieran y me identificaran y no me atacaran. A los tres minutos, se acabó el apoyo aéreo. Liz Araso relata que en ese momento, él y sus hombres se sintieron en riesgo, pues no sabían a qué bando paramilitar estaba apoyando el avión de la Fuerza Aérea que intervino en los combates. Y de ahí, pues hubo mucho muerto. En ese combate me dieron para reportar 15 bajas. Se reportaron esas 15 bajas como si hubieran sido en combate con el ejército, cosa que no debe ser la realidad. Allá no se hizo nada. Llegamos a recoger eso y a ver ese espectáculo aéreo del apoyo que estaban realizando. Ya después, efectivamente, Chatarro, que era el que coordinaba todo, me dice que él era el encargado de coordinar directamente los apoyos aéreos cuando los necesitaban, tanto con el Centauros como con la misma guerrilla. Es decir, el bloque Centauros tenía algunas formas, digamos, para que la Fuerza Aérea trabajara en conjunto con ellos. Sí, señor, claro, total. Chatarro manejaba los contactos. La unidad investigativa de Noticias Caracol confirmó que hace mes y medio, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, dio más detalles de esa supuesta operación conjunta entre la Fuerza Aérea, el Ejército y el bloque Centauros. Lo hizo ante una comisión de la JEP que se desplazó para interrogarlo hasta la penitenciaría de Florence, en Colorado, la cárcel más custodiada de los Estados Unidos, donde purga una pena de 45 años de prisión. Otoniel incluso habló de entregas concretas de dinero. También reiteró sus acusaciones contra dos generales en retiro, Mario Montoya y Leonardo Barrero, de quienes aseguró recibieron un apartamento blindado y 450 millones de pesos, respectivamente, por apoyar la expansión del bloque Centauros. Según contó, los detalles del pago a Montoya los tiene Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, también extraditado y condenado en Estados Unidos. Por último, añadió que alias Andrés, un sobrino del capo Miguel Arroyave, era el contacto entre el bloque Centauros y la Fuerza Pública para sus operaciones. Montoya y Barrera han negado estos señalamientos. Otoniel fue clave en esa guerra de su organización contra las autodefensas del Casanare, una época de violencia sin tregua que tiñó de sangre los llanos orientales. El mayor Lizarazo lo pone en perspectiva. ¿Usted calcula cuánta gente pudo haber muerto en esas guerras del llano? Esa guerra entre autodefensas yo creo que arrojó más de mil muertos, mucha gente. Buena parte de esos muertos terminaron engrosando las listas de éxitos operacionales del batallón Pantano de Vargas, es decir, mostrando que la guerrilla estaba cada vez más diezmada en esa región. Una ficción inverosímil que años después quedó al descubierto con el capítulo de las ejecuciones extrajudiciales, cuyas víctimas se calculan en 6402 casos, la mayoría de civiles. Un fenómeno criminal que se extendió por todo el país en los tiempos de la seguridad democrática del gobierno Uribe y que el mayor Lizarazo reconoce con vergüenza. Y todo esto nos llevó a pasar a esos excesos que nos convirtieron en esos traidores que usted llama, o en esas manzanas podrías que nos cataloga la institución. Pero el afán de participar y de estar subidos, como decían en sus eslogan, en el tren de la victoria, en ser protagonista del final de la guerra, nos dejamos ensequecer. Si eso es así como usted dice, no puede aceptarse la tesis de unas manzanas podrías, ¿o sí? Lo que pasa es que esas manzanas podrías se expandieron y llevaron, ese virus contaminaron en otras regiones del país. Entonces, pudimos ser poquitas, pero eso se prendió y se regó por otro lado. Para determinar si la Fuerza Aérea le colaboró al bloque Centauros en su guerra con las autodefensas del Casanare, tal como refiere el mayor Lizarazo, la JEP citó a versión libre a alias Chatarro el próximo 4 de junio. En ese auto, en poder de este noticiero, se numeran las 148 víctimas atribuidas a Chatarro como jefe paramilitar, incluidas las 15 que perecieron tras el apoyo aéreo del 8 de julio de 2003, realizado presuntamente por la FAC. Lizarazo reflexiona al respecto. Hay muchos que todavía pretenden tapar el sol con el dedo, y no es así. Nosotros no sacamos nada con tratar de encubrir a alguien, entonces hay muchas personas que no están aceptando y niegan, niegan. Primero, yo no sé cómo viven con esa conciencia, por lo que te digo. Para uno es un descanso aportar y contar la verdad. No puede uno vivir con ese peso toda la vida. Pero la verdad que podría entregar Chatarro está siendo amenazada. Según denunció, una semana después de haber sido citado por la JEP, le sustrajeron de su celda en la cárcel de Itagüí una USB en la que tenía toda la información de sus enlaces y colaboradores de la Fuerza Pública en el Meta. Chatarro señaló a un guardia del INPEC de haber ingresado irregularmente a su lugar de reclusión. Noto con sorpresa a las pocas horas que no encontraba una USB en la cual tengo información muy sensible y relevante. La gravedad de la pérdida de este elemento es la información, nombres, hechos y situaciones que se cometieron en el pasado con funcionarios públicos. Solicito de manera urgente que se me brinden las garantías y protección. El pasado 29 de abril, los magistrados de la JEP, Alejandro Ramel y Gustavo Salazar, dieron la orden de investigar estos hechos y realizarle un estudio de seguridad al testigo. En su determinación, señalaron lo preocupante de este caso. Las circunstancias descritas informadas por el testigo le permiten a esta sala de justicia aseverar que existe riesgo de pérdida de la información que manifiesta el testigo. Desea aportar a esta jurisdicción y, extrañamente, desapareció de su celda una vez convocado por estos despachos. No es todo. La JEP ordenó rastrear todas las operaciones del Comando Aéreo de Combate Nº 2 de la Fuerza Aérea con sede en Apia y Meta entre 2002 y 2008 a fin de verificar el apoyo que prestó a la Fuerza Pública en distintos combates. Los investigadores pidieron información concreta de la Orden de Operaciones Nº 76 Coyote, que contiene la bitácora de vuelo del 8 de julio de 2003, relacionada con los hechos denunciados por el mayor Lizarazo, donde murieron 15 personas. Esos documentos también están en poder de este noticiero. El despacho realizó en el mes de febrero del presente año una inspección judicial del Comando Aéreo de Combate Nº 2 de la Fuerza Aérea de Colombia con sede en Apia y Meta, con la cual se logró identificar a por lo menos 20 personas que entre el año 2002 y el año 2008 pertenecieron a dicha unidad y que resultan de interés para la sala. En ese listado aparecen los generales Román Ricardo Rubiano, Flavio Enrique Ulloa, Hugo Enrique Acosta y Jorge Enrique Parga, quienes seguramente serán llamados a declarar en este caso para que expliquen si tienen alguna información sobre estas graves denuncias que relacionan a miembros de la Fuerza Aérea como presuntos colaboradores del bloque Centauros. También serían citados tres coroneles, cuatro tenientes coroneles, cinco capitanes, dos mayores, una subteniente y un piloto que estuvieron en esa unidad de combate de la FAC en esos años que rastrea la JEP. La justicia penal militar cohonestó buena parte de estas operaciones ilegales. ¿Ellos terminaban de legalizar lo que ustedes en papeles les mostraban que supuestamente ocurría? ¿No investigaban? ¿Realmente colaboraron en todo ese aparataje criminal? Sí, de una u otra forma sí. No puedo decir si directa o indirectamente, pero sí, claro. Si ellos tienen la capacidad de investigar y son jueces de la República, deben tener esa malicia, esa intuición de saber si la cosa o el resultado está bien hecho o no, si hay alguna cosa irregular. Allí no. Allí en el batallón Vargas, de todo ese poco de resultados, yo creo que fui llamado dos veces a declarar. De arresto nunca. ¿Y todo se cuadraba? No. Prácticamente cerraban la investigación en tres días, en una semana, rápido. ¿Era un formalismo? Total. Tanto que había un formato para las declaraciones. De última manera, sino cambiar fecha y el nombre y ya. Con 54 años a cuestas, el mayor Lizarazo sabe que estas confesiones lo ponen en riesgo, pero también sabe que este país tan impune merece toda la verdad. Juan David La Verde, Noticias Caracol.